Sabor, amigos, les habla Yumaira González del Coquimba y quiero invitarlos para este sábado a escuchar el programa Gaitiando con el Pueblo Monumental, que está a cargo del señor caballero de la gaita Ender Cárdenas y del compositor Zuliano Jorge Luis Landino, a través de Blue Radio, de 2 a 4 de la tarde, este sábado, no se lo pueden perder y a través de su web también. ¿Qué pasará este sábado? Van a hacer un emotivo homenaje en vida a esta servidora Yumaira González del Coquimba. Sabor, sabor, sabor. Escúchenlo este sábado de 2 a 4 de la tarde, a través de Blue Radio.